Bien, muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Estamos en la 227 de presentación pública de presentación de una solicitud de registro de manifestación de construcción. Estamos en Sierra Guadarrama 53, Colonia Lomas de Chapultepec, octava sección. Hay una solicitud de ampliación de 385 metros cuadrados, una modificación de 238.75 metros cuadrados. Es una manifestación tipo B, habitacional. Hay seis niveles, seis viviendas, 12 cajones de estacionamiento. El uso de suelo es H18-20, lo que es habitacional, 18 metros de altura, 20% de área libre. La densidad de la vivienda es igual o mayor a 180 metros cuadrados. La superficie del traigo, 430.99 metros cuadrados. El desplante, 324 metros cuadrados. Área libre, 106.99 metros cuadrados, con que va al 24.83%, arriba de la mínima requerida para este número. Superficie sobre nivel de baqueta, 1.761.18 metros cuadrados. Cuenta con licencia de construcción, el mínimo de 150 metros cuadrados. La superficie máxima de la construcción permitida en certificado único de uso de suelo es de 2.068.72 metros cuadrados. Exhiben un certificado de uso de suelo, en que se consigna que es habitacional plurifamiliar, expedido el 17 de noviembre de 2016. Hace rato expresaba la coordinadora de la metodilla única delegacional, que es de los pocos predios que tienen este tipo de certificación, es decir, que sean plurifamiliares. Normalmente son unifamiliares, vivienda por cada mil mínimo metros cuadrados. Entonces, mostramos tanto el anverso como el reverso del certificado exhibido, para que se almacene la imagen en el portal de datos abiertos. Está aquí ya el desarrollador, hay vecinos colindantes, y está la mera mera del comité, Andrea Legorreta, así que le vamos a hacer entrega a Andrea de la nota. A todo el puesto de lo que acabamos de leer, cuando tenemos otro, le trae a ustedes el vecino, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro vecino más? Sí. ¿Colindante? Pero desde aquí, de la colonia, ¿o es el que está bien? De 60 años. Bien. Vamos a pedirle a quién por parte de quien va a hacer la ampliación y modificación, ¿viene usted? Sí, yo. ¿Me da su nombre? Soy el ingeniero Héctor Eduardo Fernández Cull, de R1152, y constructor de la modificación de la ampliación de la edificación. Ingeniero Fernández. Así es, Coy. Bien. ¿Puede platicar acerca de lo que van a hacer? Sí, básicamente es un edificio como MEN, que data de 1958, y la idea es hacer modificaciones a los acabados, por sobre la misma edad del edificio, a las ventanas, barcones, barcones de ría que se tendrán, en cuanto a los primeros cuatro pisos, el quinto piso, tiene actualmente una superficie de 176 metros, se va a ampliar a que sea igual a los demás pisos, que es más pequeño para tratar de optimizar la superficie, y ampliar lo que permite el uso del suelo de H620 un nivel más, que es el sexto nivel, en una superficie y lugar a los pisos anteriores. Básicamente en eso coincide desmodernizar y ampliar lo mismo. Muy bien. ¿Alguna duda por parte de la presidenta de la colonia, de algún vecino que quiera hacer uso de la palabra, acerca de la modificación? ¿Doctor? Lo único es una sugerencia. Fíjense que a raíz de todos los nuevos edificios, el drenaje no tiene la suficiente capacidad de desahogo. Entonces, en el ánimo de buscar una solución, el edificio este de la esquina, lo que hicieron es que en lugar de que el drenaje salga del edificio, de forma perpendicular hacia el drenaje, sale de manera diagonal. Y eso permite que el agua se desaloje de una manera mucho más fácil y con eso evitaron ya la inundación de los... ¿De las atarqueras? Sí, exactamente. Entonces eso sería importante. Creo que la delegación fue la que hizo esto, pero bueno, habría que darle seguimientos a ustedes. Con mucho gusto. Yo veo con autoridades, ellos tienen los datos de los diámetros de drenaje que hay en la calle y la descarga. Nomás le quiero dar claro que solo estamos incrementando en un solo departamento del edificio. Pero si esto ayuda, ¿no? Y si ellos tienen... Es en el ánimo de... A mí sí me dicen, oye, no descargues directo. Sí, es en el ánimo de... No de controversia, mucho menos. Es asunto de la delegación. Y la otra es que a raíz también de la construcción de estos edificios... Yo estoy desde el 81, entonces supe y cuando construyeron ese otro, eso que, bueno, fue un adicional que... Entonces, fíjense que no hay luminarias en toda esta parte de Sierra Guadarrama hasta acá, no hay, no hay. Entonces, seguramente los postes cambiaron postes y tumbaron luminarias y nos dejaron oscuras y constantemente hay asaltos aquí en la esquina porque es como una roca mejor. Entonces, son las dos sugerencias que yo tendría que hacer. Y la otra es, bueno, que en la medida de lo posible tengamos la menor cantidad de tierra o de polvo, ¿no? Para... La última es completamente procedente. Los otros dos pasan con la delegación para su gestión. ¿Alguna pregunta en redes? Bien, este, coordinador. Bueno, por nuestra parte nosotros hemos hecho una revisión documental y cumplen con todos los requisitos que marca la norma. Por lo tanto, no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de construcción. Bien. Vamos a pedirles nada más que cumplieran con lo siguiente. Sí, sí. Uno es reglamentario, otro es que les pedimos. Sí, sí. Respecto a los horarios para elaborar, de lunes a viernes de 8 a 6 y sábado de 8 a 2, el reglamento de construcción es que al regular las demoliciones señala estos horarios. Por analogía, los extendemos no solamente a demoliciones, sino también ya a la construcción, la norma de la construcción. Muy importante porque es una zona evidentemente habitacional. Segundo, no promoción del comercio ambulante. Sus trabajadores requieren alimentación. No queremos que aquí estén trabajando con la gente del comercio ambulante. Tres, no colocación de materiales o herramientas sobre la banqueta. Tener el paso peatonal siempre libre. La tramitación a la delegación de cualquier permiso que se requiera para maniobras de carga y descarga es gratuito. No vertir sobre el drenaje ningún tipo de residuo. Eso nos genera problemas. Mantener limpieza en el interior y exterior de la obra para no generar fauna masiva. Y también tener mucho cuidado en la limpieza completa de la obra para que no se le generen más molestias que cualquier construcción genera a los habitantes y a vecinos. Conocer su tanteo es que una lucha de 50 centímetros. Después de eso requieren alterización. Contar con la inmunación dentro y fuera de la obra. Exhibir su registro. Es una protección. Cualquier verificación que les llegue, les va a discutir en la obra registrada. De preferencia si van a contratar seguridad. No creo que sea el caso, porque ustedes aquí ya están viviendo. Si se contratara, que no tengan a los trabajadores haciendo funciones de seguridad, sino que sea personal especializado, personal personal y personal. Y cuando pernocten en fin de semana, los vengan a la comida. Y por último, lo más valioso de cualquier empresa que se emprende, que inicia, es el capital humano. Las medidas de protección civil para minimizar los riesgos, por favor, si elegiremos. Sí, sí, vigilaremos antes de que se inicie. Que todos cuenten con sus cascos, chalecos, este montequín, todas las medidas de seguridad, extinguidores, etc. Aún que digamos, cuando sea una habitada, para verificar que todas las medidas de protección civil se cuiden. Sí, 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 es muy importante. Ingeniero Fernández, a la delegación Miguel Hidalgo le apostamos intensamente a que vengan e inviertan en la vida de Hidalgo. Cuando se trata de vivienda, cuando la vivienda es legal, cuando cumple con todos los parámetros, cuando hay una buena vecindad, la jefa delegacional nos ha dado instrucción de promover ese tipo de inversión en la delegación Miguel Hidalgo. Así marchan por la derecha. Porque si se van por el carril de la izquierda, luego chocan. No, no, no. No estamos dañando el patrimonio. Cuidaré como consultor y como DRO de que se cumplen las medidas y vean que lo que ustedes han alcanzado, yo no respeto a que los se lo peguen. Y en planido a la mejor delegación. La más transparente. La más transparente es la mejor. Gracias. Te deseamos un gusto de ver a los comisarios.